Brian Oyola, te tocó entrar en el segundo tiempo con el partido complicado, ¿cómo podés analizar este empate? Bueno, sí, sí, sabía lo que entraba, lo que tengo de pedida, nosotros estábamos preparados igual, sea lo que sea para... Para entrar a jugar siempre tenemos que jugar, pero bueno, faltó ahí los detalles, tenemos que mejorar para cerrar nuestro punto. Sí, faltó quizás cerrar a lo último, pero el equipo se lo vio mejor, una gran mejoría. ¿Sintieron el aliento de la gente, el apoyo en este momento que más lo necesitaban? Sí, sí, la gente está siempre para apoyar, ya sabemos que tenemos a la gente de nuestro lado, por eso nosotros siempre salimos a jugar tranquilos, aparte del fútbol y lo que nos gusta, y bueno, como dije, hay que mejorar los detalles para sacar nuestro punto. Y listo, ya para cerrar, el grupo unido, ¿no? Después de tantas cosas que pasaron, un cambio de entrenador. Sí, sí, siempre el grupo unido, con el Pepe lo mejor, un gran técnico, la verdad que siempre un mensaje positivo. Yo, de mi parte y después de todo el grupo, le deseamos lo mejor a Noca Agarre, la verdad que un gran tipo dentro y fuera de la cancha, y ahora con el Fila trabaja de la mejor manera.